Hoy me he levantado para desayunar Me he dado una vuelta por el Instagram Entre fotos de comida, gatitos y postureo He visto un desnudo ¿Qué es eso que veo? Es el demonio Es el diablo, es Satanás Si se te nota, bajo la ropa Te mirarán muy mal ¿Qué es eso que veo? Es el demonio Entre tantos chicos encontré a una chica que le pasa la foto Parece que está movida Lo que es su pulso estaba criticando No me di cuenta que un pecho estaba enseñando Lo critican, lo censuran Sexualizan Si lo subes a tu Facebook Que sea con una barriga Un, dos, tres, escala Un, dos, tres, escala De los chas o pequeños Como quieran ser Aunque sean como los ojos de Leticia Sabater Freedom, 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 Freedom Cantas esta canción Freedom, Freedom, Freedom Que se enteró todo a Dios Freedom, 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 Freedom Solo es un perdón Cuando tiene escrito Es muy singular Pero no te dejes mucho Un ojo te puedes sacar Freedom, 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 Freedom Cantas esta canción Freedom, Freedom, Freedom Solo es un perdón Cuando eres CPE, de hechos vivías y ahora te pone el digno Si lo suelto la gran vía Frieden Ippel, Frieden Ippel, canta hasta canón Frieden Ippel, Frieden, pues entero todo adiós Frieden Ippel, Frieden Ippel, solo es tu perdón Deberían aparecer hasta los documentales de la luz Frieden Ippel, Frieden Ippel, canta hasta canón Frieden Ippel, Frieden, pues entero todo adiós Frieden Ippel, Frieden Ippel, solo es tu perdón Entre tantas capas de rúpame el fundo Dejando que veas un poco del mundo Frieden Ippel, Frieden Ippel, canta hasta canón Frieden Ippel, Frieden Ippel, es entero todo adiós Frieden Ippel, Frieden Ippel, solo es tu perdón Si le tienes miedo, cómprate un sujetador Póntelo en la cara, que no me es capaz de sol Frieden Ippel, Frieden Ippel, canta hasta canón Frieden Ippel, Frieden, es entero todo adiós Frieden Ippel, Frieden Ippel, solo es tu perdón Libres, domingos y domingas Y si acabó Amén.